¡Sale el sol en un nuevo día brillante! En todas partes, la gente está despertándose y empezando su día. ¡Ah! Pero, mira, ¿qué está pasando aquí? Shrek y sus amigos todavía siguen durmiendo. ¿Puedes despertarlos y ayudarles a prepararse? ¡Buenos días, Shrek! 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 Capitán y soldado! ¡Buenos días, Shrek! ¡Buenos días, Shrek! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Hiciste un buen trabajo! ¡Ahora todos están despiertos y listos! ¡Que tengas un buen día! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!